Hola, hola de nuevo a todos y a todas. Hoy hemos celebrado el día de San Antonio Abad. Bueno, no fue posible bendecir a todas vuestras mascotas en la iglesia, como hacemos todos los años, y es una lástima, ¿verdad? Sé que es algo que disfrutáis mucho. No quiero, de todas formas, que perdáis la ocasión de ver la que es, para su dueña Patri, la gata más bonita del mundo. ¿A que sí? Aunque seguro que para vosotros, vuestras mascotas son también las mejores del mundo. Gracias Patri, por compartir con nosotros la alegría de tener tan hermosa gatita. Y estas otras imágenes que os mostramos, son de la bendición presencial en las iglesias de Ares, Limodre y Cervás. Como hay que cumplir el aforo permitido, no podíais estar todos como en años anteriores, pero seguro que algunos de vosotros la habéis seguido online. Bueno, y ¿habéis visto que hay nuevas fichas en el blog? Espero que os sirvan de ayuda y que estéis trabajando mucho con vuestras familias. Elena, Monse, Maritoni y Berta os echan muchísimo de menos. Os mando un abrazo virtual, grande, muy grande, para que dure hasta el día en que sea posible realizar esa gran fiesta de los abrazos. Hasta entonces, recordad que, para lo que necesitéis, el correo de la catequesis es catecasadeares.com. Venga, chao. Hasta luego.